¡Ay, cuánto chamaracha! Es que no tiene... No trae nada. Nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Si yo nunca, nunca había tomado Menos por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Menos de dolor Y si yo nunca, nunca, nunca me he tomado Menos por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti Por ti Por ti ¿Y cuál es su opinión? La neta Cada domingo me veo creciendo más Cada domingo me veo más plantado Me veo más profesional Y estoy muy contento por eso ¿Area de oportunidad? No sé, sí hubo desafinaciones No, no sé ¿No encontraste áreas de oportunidad? Todo está bien para mí ¿En serio? Ah, ¿cómo llegué a esto? Todo está muy bien No, bueno, sí, de cómo llegó, sí Definitivamente, sí ¿Usted está de acuerdo en eso? Sí ¿Le gusta lo que vio? Sí ¿A usted? ¿Más o menos? No, sí me gusta ¿Cuál es su crítica hacia Brandon? Que lo hizo bien No A mí me gustó Crítica, no alaba ¿Qué me gustó? ¿Área de oportunidad? A lo mejor en la interpretación ¿Qué? No lo sé En vocalmente podría haber áreas de oportunidad también ¿Vocalmente áreas de oportunidad? Maestra, ¿qué opina de eso? Claro Sí hay áreas de oportunidad Pero también es un muy buen trabajo Sí La respiración Pero bien Para mí el área de oportunidad sería ampliar tu rango Porque está ¿No? O sea, para que La oportunidad está Es nada más que entrenes esos músculos Para que las canciones las puedas cantar más arriba y no abajo Sin miedo ¿Qué opina, Karo? En el área vocal me gustó mucho Siento que pasó un poco No tanto como en los ensayos Que en el puente musical Soltaste un chirrín No sé qué pudo haber sido ahí en el concierto Porque, o sea Cuando fue aquel 360 Y que se te mencionó eso Y lo repetiste Fue otra cosa Eso No más creo Lula Yo pienso que está mejor en respiración Pero estaba respirando siempre por la boca Yo estoy de acuerdo que debe haber un jadeo Es normal Cuando se cae Esto es normal Pero también debe tratar por lo menos una vez De vez en cuando respirar por la nariz Y ahí solamente está respirando por la boca Y eso los fatiga más Y entra el aire frío directo a la garganta No se debe De vez en cuando sí Pero toda tu respiración es por la boca Sí, sí, lo noté Me sentía formado, la verdad Pero hay que intentar respirar de vez en cuando por la nariz Hay pañuelos, ¿eh? Antes de entrar Yo voy a seguir mi vida Yo no creo en tus mentiras Yo no leo en lo que me pidas Sí, por fin Tranquila Yo voy a seguir mi vida Yo no creo en tus mentiras Yo no leo en lo que me pidas Sí, por fin Tú me miras y yo te miro Lo puedo sentir Sé que tú quieres volver conmigo Pero ya lo decidí